Mi nombre es Peter Parker y seguro ya saben lo demás. Salvé la ciudad, me enamoré, volví a salvar a la ciudad otra vez, y otra vez, y otra vez. Miren, tengo un cómic, un cereal, grabé un disco de Navidad y una paleta medio fea. Pero esto no se trata de mí. Ya no. Spider-Man llega columpiándose de un lado a otro con su mascarita y no rinde cuentas a nadie. Te quiero, Miles. Sí, lo sé, papá. Tienes que decirme que también me quieres. ¿Papá, es en serio? Quiero escucharlo. Mira dónde estoy. Papá, te quiero. Papá, te quiero. Entendido. Ladies and gentlemen. Mi nombre es Miles Morales. El único e irrepetible Spider-Man. Al menos eso creía. ¿Conocías el supercolisionador? Te va a encantar. Dimensión abriéndose ahora. Eres como yo. Eso es imposible. A ver, niño, pon atención. Esta papa aguada, grasosa, asquerosa, es tu universo. Y esta deliciosa papa normal es mi universo. ¿Y quieres aprender a ser Spider-Man? ¿Puedes enseñarme? Claro que puedo. ¡Hora de columpiarse! Sí, muy bien. Oprime dos veces para soltar y lanza la siguiente. Ok. Lanzar. Y soltar. ¿Esto se te da a lanzar? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Hola, chicos. ¿Y tú eres? Soy Gwen Stacy. Yo vengo de otra, otra dimensión. ¿Cuántos más usamos la máscara? Hola, compañeros. ¡Hola! ¿En serio que esto no podría ser más extraño? Sí puede ser más extraño. Ok. Tenemos que volver a nuestros universos pronto. ¡Brooklyn se va a colapsar! ¡Mi familia vive en Brooklyn! No, 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 no. Miles, ¿qué te sucede? Esta ciudad nunca fue tuya. Es mía. Si no destruyo el colisionador, ninguno tendrá un hogar a dónde regresar. Recuerda que lo que te hace diferente... ¡Vámonos! ...es lo que te convierte en Spider-Man. Oficial, lo quiero. Espera. ¿Qué? ¡Derecha, derecha! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! Los animales hablan en esta dimensión porque no quiero asustarlos.